Chiquilina Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una raza y a tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una raza y a tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó ¡Excelente trabajo!